En algunos de mis vídeos he hablado de algunos tesoros que sacaré, pero tesoros no ya arqueológicos, sensacionales, que cambiaran el mundo. En frecuentemente hablo de los más importantes como cabeza de lanza, la cueva de Hércules y la mesa de Salomón y el robot que la protege, el arca de la alianza, gigante dentro de rocas y cuerpos extraterrestres de mujeres en España, todo. Y la última nave de Salomón, cargada de oro de Ofir, toneladas de oro, la de Jotel Testimonio en España, también, en una cueva conocida por mí como, como dije anteriormente, el arca de la alianza, en otra cueva, sellada. Tengo muchos más descubrimientos. Y voy a explicar un asunto interesante, sobre todo para muchos de mis seguidores, a los cuales agradezco siempre su extensa colaboración y apoyo. Los guerrilleros de Alberto Canosa. Tengo un descubrimiento que también sacaré, pero son complicados, algunos ya son más complicados, por lo cual, de momento, no hablo mucho de ellos. Son tesoros, no ya arqueológicos, sino económicos, metálicos. El tesoro más fabuloso de la historia del mundo, el tesoro del general japonés Tomoyuki Yamashita, el tigre de Malasia. En otros relatos he hablado de este general japonés, que invadió toda Singapur, Malasia, Birmania, Filipinas, toda aquella zona, y hizo, era muy sanguinario, más de 60.000 muertes, torturas, fusilamientos. Era feroz, fanático. Y este general Tomoyuki Yamashita, donde entraba, robaba todo lo que podía, y se lo llevaba en camiones, en museos, iglesias, templos, donde había algo de valor, se lo llevaba. Oro, brillantes, diamantes, cuadros, obras de arte, todo. Llegó a acumular, al final de la guerra, en 1944, pues una fortuna, de lo robado, claro, valorada en la actualidad, en unos 100.000 millones de dólares, aproximadamente, puede ser más. Pero claro, en 1945, cuando los norteamericanos dieron un aviso a Japón, lanzando dos bombas, en Hiroshima y luego en Nagasaki, aquí, en agosto, el emperador Hirohito, dijo a Yamashita, dio la orden capitular, habían perdido la guerra. Así que Yamashita, no sabría qué hacer, con un tesoro, en varios camiones, de todo lo que había robado, en su campaña de cuatro años o más. Así que se le ocurrió una idea, y es enterrar una idea, que le salió brillante, fantástica, enterrar todo, en más de 150 lugares diferentes, en las diferentes islas y selvas filipinas. Con un solo plano, el general Yamashita, sin marcas, podía hallar perfectamente, todos los lugares donde había marcado. Mandaba, general Yamashita, algunos oficiales kamikaze, con algunos prisioneros, filipinos, y le daban un plan, unas coordenadas. Iban allí, con exactitud, los oficiales kamikazes, hacían a excavar un hoyo, enterraban un paquete, y fusilaban a los prisioneros, y los enterraban, con el paquete, para que no hubiera testigos. Así lo hizo en 150 lugares diferentes, aproximadamente, por todo Filipinas. Y al final, Yamashita dijo a los kamikazes, que se suicidaran, en eso eran, pilotos suicidas, contra los norteamericanos, con el general MacArthur, que estaba esperando en la costa, la decisión de Yamashita, de rendirse, por orden de heroísmo. Así que, Yamashita mandó, que se suicidaran, todos los testigos oculares, de aquel enterramiento, fabuloso, quedando el solo, como testigo, sabiendo la única clave, que él conocía, de los enterramientos, en más de 150 lugares. Cuando entró MacArthur, y los norteamericanos, en Filipinas, sin resistencia alguna, pues, se hizo un consejo sumalísimo, al general Yamashita, y se le colgó, en un árbol de mango, en 1946, al final de la guerra, claro, 45, un año después, proceso terminado, como en Nuremberg, y liquidado. Y quemando, el árbol de mango, para que no hubiera ido la tría, por parte de los japoneses, a Yamashita, y al árbol que fue colgado. Ha habido, después de mucho tiempo, muchos investigadores, hay un general, norteamericano, que estuvo, con MacArthur, no vio los enterramientos, pero estuvo, en ese tiempo allí, el general, Josh Inglow, y entonces, hizo un permiso, a una presidenta, de Filipinas, Cori Aquino, y le dio permisos, y militares, para, de, variar, la zona filipina, sin marcas, sino, al tacto, por lógica, con detectores, a ver si podían hallar, aunque sea, un solo un paquete, para repartir el botín, entre Filipinas, y Norteamérica, o el general, John Singlau. No encontraron nada, hasta que al final, aburrido, desistió. no se puede encontrar nada, en Filipinas, porque hay miles de selvas, eso, sin planos, y planos exactos, es imposible, con el plano, que hizo el general, Yamashita, solo se puede hallar, un plano original, en el que, sin lugar a dudas, al milímetro, se hallan los lugares. Yo pedí un plano, a Washington, a la biblioteca de Washington, me lo concedieron, a los Estados Unidos, del mapa de Filipinas, táctico, del 1945, de la fecha, en que Yamashita, empezó a enterrar todo. Y con ese plano, hice mis indagaciones rápidas, y hallé los lugares, con exactitud milimétrica. Hace años después, casualmente, unos buscadores de metales, de la guerra, buscaban metrallas, y balas, y cosas enterradas, para meterlo como metal, de casualidad, con un detector, de metales, hallaron un paquete, con un valor, y hablo de hace algunos años, de unos 66 mil millones de pesetas, en moneda española. Hay 149 más paquetes, enterrados por todo Filipinas. Bueno, he explicado esto, que aunque ya lo he explicado, porque quiero decir, una cosa, yo no soy político, soy investigador privado, y tengo descubrimientos, súper sensacionales. Mis descubrimientos, pueden, y podrán, apalear el paro, en toda España. Vuelvo a repetir, que hay descubrimientos, que con la atracción turística, como el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, la nave de Salomón, cargada de oro, de Ofir, oro puro, de España, y, la Cueva de Hércules, bueno, la atracción turística, sería impresionante. esto, aparte de darme popularidad, y los medios de comunicación, facilidades, para conseguir una productora, que empecemos a realizar reportajes, llegaría a hacer la expedición, con permiso del presidente de Filipinas, para conseguir personal técnico, y militares, necesarios, también abogados, para llegar a Filipinas, mostrar los lugares, y que se desentierren todos esos tesoros, lo cual favorecería, el capital que yo me llevaría, el 50%, descubrimiento, naturalmente, de todo el valor, hacia España. Los descubrimientos sensacionales, la Cueva de Hércules, el Hercado de la Alianza, la nave de Salomón, cargada de oro, y, muchas cosas más, los cuerpos de gigantes, los cuerpos de extraterrestres, cuerpos de mujeres, sería tan fabuloso, esos reconectos, tan impresionantes, que España sería invadida, de todo el mundo. Y la atracción turística, apalearía el paro en toda España, más los proyectos económicos, como la nave de Salomón, es oro, de España, claro, me pertenece a mí, como descubridor, el 50%, más el tesoro del general Tomoyuki Yamasita, 50%. Ese inmenso capital en un banco, sería para realizar, riqueza económica al pueblo español, o sea, prosperidad económica, porque, claro, un dinero en un banco, no pinta nada, es papel, invertido en industrias, en firmas, en producciones, para trabajos, para obreros, para estudiantes, para ingenieros, carreteras, autopistas, con los descubrimientos, todo añadido, se haría España, el país más rico del mundo, pero hay un problema, es el eterno problema, que he comentado en mis vídeos, los gobiernos, no quieren, que España florezca, ni que se acabe el paro, porque, la meta, de los Illuminatis, es crear paro y miseria, no, a viceversa, porque, mientras hay paro y miseria, en las naciones, la gente se empobrece, se arruina, las monarquías, como está pasando ahora, con las guerras, actuales, en Ucrania, en Rusia, en Irán, en Afganistán, las monarquías, y la religión detrás, se enriquecen, y cobran popularidad, mediante la matanza, de millones, en España, viene a ser, semejante, mientras la población, está en la miseria, abatida, arruinada, sin esperanza, desesperada, trabaja por un mendrugo de pan, se hacen, literalmente, esclavos, mientras, las riquezas, van a parar, a los bolsillos, de las noblezas, de los políticos, de la religión, como está pasando, en la actualidad, en España, jamás, en la historia del mundo, han tenido, tanto dinero, en sus cuentas corrientes, políticos, nobleza, ya dije, el rey, Juan Carlos, 33 mil millones de euros, en cuatro cuentas, más luego, otras cuentas, en España, en paraísos fiscales, bueno, la fortuna, casi más grande de Europa, le han preguntado, una vez, de dónde ha sacado, todo este dinero, lo ha dicho él, o es secreto de Estado, y la religión, pues bueno, en oro, solamente el Vaticano, tiene, 410 mil millones de dólares, en oro, en el Vaticano, todavía tiene, los lingotes de oro, que se llevó, a cambio de pasaportes, falsos, para los, SS, los nazis, croatas, y alemanes, después de la segunda guerra mundial, más por el oro, que le dieron, por dar facilidades, y contactos, para salvar a Hitler, y de Alba Brown, Martin Bormann, Joseph Mengele, Apple Eymann, y muchos más, nazis, jerarcas, hacia Argentina, o sea, en estos momentos, de crisis y miseria, en España, y hablo del mundo, los que han creado, la miseria, están más enriquecidos, que nunca, ¿creen ustedes, de verdad, que estos personajes, quieren que España, renazca de sus cenizas, que prospere, que la gente tenga, trabajo seguro, facilidades, riquezas, piso propio, ahorros, no quieren, ellos quieren, tener riqueza, seguridad, y paraísos fiscales, y a la nación, cada vez más hundida, contra más hundida, está una persona, desesperada, trabaja ya por nada, se hace esclavo, literalmente, y quiere ser esclavo, para no morir, él y sus niños, de hambre, no soy político, soy investigador, pero los descubrimientos, que tengo, podían acabar, literalmente, y no es fantasía, con la miseria, en España, hablando del general, Llamasita, ya hace años, tuve contactos, con el, el embajador, de Filipinas, en Madrid, el señor, Juan José Rochal, que hará ya otro, seguramente, y íbamos a realizar ese trabajo, pero claro, el problema, que hubo, entonces, es que yo pedía, intermediarios, o sea, pedí la ayuda, no sé si vivirá todavía, del exgeneral, John Singlau, que tuvo permiso, de Coyaquino, para, indagar en Filipinas, y buscar los tesoros, con la ayuda, del gobierno filipino, y también, hacer un acuerdo, un contrato, con el ex embajador, de Filipinas, Juan José Rochal, en la embajada, norteamericana de Madrid, y entonces, mediante testigos, y abogados míos, ir a Filipinas, ya con seguridad, de que, no va a ser el gobierno de Filipinas, que estaba entonces, en la corrupción, del, Ferdinand Marcos, y Melda Marcos, y todos aquellos corruptos, ladrones, que terminaron la cárcel, sino que, con seguridad, de que, lo que se va a sacar, la mitad va a venir a España, pero no quiso, me dijo, Juan José Rochal, el embajador, que le diera primero, las claves, de los planes, y cuando ya lo sacaran, ya, entonces, estarían seguros, y harían contratos conmigo, para darme, mi 50%, y le dije, que, si me había caído de un guindo, o sea, me veía cara de idiota, o algo así, y punto final, por eso, estos tesoros, pueden, hacer riquezas, grandiosas a España, pero veréis, que no quieren, los medios, de comunicación, están controlados, los políticos, también, la religión, más aún, y las noblezas, más aún, ahora, el Felipe, y la Leticia, pues ya tienen, su pequeña fortuna, y seguirán, los pasos de su padre, a por los 33.000, o 50.000 millones, en poco tiempo, esos millones, la mayoría, vendrá del pueblo español, y se hundirá más en el cielo, la gente, y si ahora hay 7 millones, el año que viene, habrá 8 o 9, hasta la tarjeta única, del partido, y el microchip, así que, españoles, las cosas están claras, yo no soy político, ningún político, puede ayudaros, ni quiere, ni puede, aunque quisiera, porque claro, si yo fuera político, los políticos, no me ayudarían, según las metas, que yo tengo, de ayudar al pueblo español, y a la cultura mundial, con la revelación, se revelarían, todas estas organizaciones, le dirían a la gente, bueno, de dónde vienen las noblezas, quién las hizo, de dónde proceden las religiones, quién las realizó, todas esas preguntas, las daría yo respuesta, con pruebas, y basta con sacar unos gigantes, vivos, para que ya se desplome el sistema, ¿quieren ustedes, que los bancos, banqueros corruptos, los políticos, las noblezas, el Vaticano, quiere, que el pueblo español, despierte, que yo salga en los medios, que la gente, se enriquezca, que haya prosperidad, ¿ustedes de verdad lo creen? Pues si lo creen, están equivocados, yo no soy político, soy investigador, pero ningún político, os va a salvar, si yo, con mis descubrimientos, sí podría, sí podría, y podré, posiblemente, aunque todo el mundo, se oponga, lo realizaré, ya lo veréis, guerrilleros, de Alberto Canosa, y y y y Gracias.